¿Dónde debió de venir fue al Congreso Nacional y no a la mesa del Consejo Económico Social? Lo primero es que la Junta tiene facultades según el artículo 96 de la Constitución para lo que ha hecho. Y a veces creamos comisiones y mandamos cosas a tratar esas comisiones que no le corresponden. Creo que la Junta ha hecho lo correcto al traer aquí al Congreso Nacional las iniciativas que por demás son las leyes que más sentencia del Tribunal Constitucional tiene de inconstitucionalidad. Pero además tenemos un proceso electoral ya próximo y debemos actualizar esas piezas legislativas para que puedan entrar en vigencia antes de que entre el proceso electoral. Por lo tanto, yo creo que la Junta ha hecho lo correcto al traer al Congreso donde están representados los partidos políticos y aquí discutir esas iniciativas de leyes. ¿Habrá un campo político para aprobar? Hay tiempo y debemos hacerlo. Recuerden ustedes que me retiré del Congreso en el momento en que se iban a aprobar esas leyes porque dije que eran inconstitucionales y el tiempo nos ha dado la razón.